Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida Si tan de repente responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte Que la alegría que ahora siento es porque Él vive aquí en mi mente Y que si hoy vivo contento es porque Dios quiso mi alma salvar Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar No vagues más en el pecado Ven y reposa en el confiado Aléjate del mundo malo Ven a Jesús y tendrás la redención ¡Sí, aleluya!